Todo mi entorno lo sabe, todo mi entorno sabe el proceso que estoy llevando Me dicen que Brunella Horna sí está embarazada, claro Creo que, de verdad Richard Acuña y Brunella Horna no han dejado de ser noticia en los últimos días tras un caso de infidelidad, malos tratos y un supuesto embarazo Mis rodriguistas que están en todos lados, incluyendo en los consultorios médicos me dicen que Brunella Horna sí está embarazada Brunella Horna renunció al programa América Hoy, revelando que tenía que descansar en reposo absoluto dejando entrever que tendría un embarazo riesgoso sin confirmarlo La pareja regresó a Chiclayo y fueron vistos en el aeropuerto Sin embargo, las ratujas de Instarándula volvieron a captar a Richard en el embarque internacional del aeropuerto Jorge Chávez Al parecer, el ex congresista continúa con sus actividades con normalidad mientras que Brunella Horna se queda con su perrito en casa Para Magali, Medina y Peluchín, todo sería un show de la pareja para que el público olvide la polémica y no se acuerden de la demanda que hizo Camila Ganosa por su hija Ya están llorando, ya están metiendo a Dios Estelmoquea, las retoquitos a punto de deshidratarse Empezó el show más patético de las mañanas Y la pregunta, ¿te metiste en la relación? Nada Además de salvar su carrera política Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro Por YouTube